La pelota vuelve a ser para el conjunto carbonero, Sebastián Rodríguez abría para Valentín Rodríguez que no la pudo aguantar, por eso pelea Meli, gana Meli, juega para Vecino y lo manda a correr el Luciano, Rodríguez por derecha, Traboi ganó ante Coelho, se manda Luciano por derecha, a ver que puede inventar, lo marcan entre tres y la perdió. Insiste Luciano Rodríguez que tira un túnel hacia atrás para clarificar el panorama y jugar para Siles, y ahora sí Liverpool tiene muchos espacios para ofender, Siles por izquierda juega para Samudio, Samudio la va a servir directamente al área, le envío buenísimo Vecino. Gol, Thiago, gol, de Liverpool, Thiago Vecino, gran envío desde la izquierda por parte de Samudio, en el segundo palo apareció Thiago para cambiarle la dirección al balón, y ponerla abajo contra el palo derecho de De Amores que se tiró pero no llegó, el inicio de la jugada fue de Luciano Rodríguez que peleó, batalló, ganó y clarificó, y por izquierda Liverpool generó el desequilibrio, pasa a ganar el equipo de Bava, 27 del primer tiempo Liverpool 1, Peñarol 0, Thiago Vecino. La verdad que Liverpool es un equipo que tiene todos los golpes y que sabe perfectamente cómo, cuándo y dónde atacar, y es un gran centro el que le meten a Vecino, que con su sentido de ubicación le gana muy bien la espalda en este caso a Coelho, la pelota es colocada perfectamente por Miguel Samudio, un centro brillante del paraguayo, y Vecino no solo gana la espalda y se coloca muy bien, saca un cabezazo no tan potente, pero con una colocación extraordinaria para alejarla de Amores, para devolverla al palo del que vino el centro, y para ponerle el gol de Liverpool, que está consiguiendo hasta ahora una victoria importantísima en el campeón del siglo. Vivi la emoción del fútbol, en tuya y mía, por el espectador.